Ok, ok Eh, ni idea Entonces tengo que ir para acá, genial Ay no, no Yo no voy para allá No, no No, ni merga No, no, no No es allá, no, no No quiero, no quiero Ok, ok No quiero Espérate, hay otro lugar También, ok, ok Entonces tengo que ir para allá Por favor Por favor No Y aquí Es la última vez que vimos a Starook No debió de ir por ahí